Personajes que son muy conocidos como Wally Ceballos, por ejemplo, como Giovanna Chávez. Ellos tienen una acusación por estafa. Y esta noche va a estar con nosotros, ya está en nuestro estudio, la señora Consuelo Chávez, hermana de Giovanna Chávez. Buenas noches, señora Consuelo. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Muy bien. Permítame que presente esta nota para que la gente entre en materia. Adelante, por favor. Las oportunidades en las cuales se ha convocado a que declaren ante el fiscal no se han hecho presentes. Esto fue llevado a que ante la incomparecencia se les pida las órdenes de aprehensión. Y falta de interés de aclarar los extremos de la denuncia de la víctima, que viene a ser la otra hija del señor Tito Chávez de Goyo, que es padre Giovanna Chávez, quien es la denunciante de esta acusación. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata este caso para que el país lo entienda? Mire, primero quiero agradecer al canal realmente porque nos da esta oportunidad. La verdad es que yo personalmente soy una persona común. Me tocó tener como media hermana a la señora Giovanna Chávez. Y la verdad es que a nosotros nadie nos escucha. Este caso empieza hace tres años más o menos cuando mi padre gana un usucapión de su sobrino, el señor Nelson Loza Chávez, que este señor vive en el Perú. Este era el dueño de la casita. Mi papá vive ahí sufriendo muchos, muchos años. Y un día los amigos le dicen, pero Tito, ¿por qué tú no haces un usucapión de esta casa? Si tú has vivido, si tú has vivido en esta casa, hace el usucapión. Entonces la hija, esta Giovanna, se presta, digamos, le dice, papá, seguramente yo voy a hacer el usucapión. Hacen el usucapión y mire que nosotros tenemos este documento que no nos estamos inventando. Esto sale mediante un juez de derechos reales, donde mi padre sale favorecido con el usucapión. Aquí dice que su nombre es Tito Chávez Rebollo y a los tres meses inmediatamente pasa a nombre de Wally Ceballos. Cuando esto sucede, toda esa calle de la Linares, porque esta calle, esta casita está en la calle de las Brujas, sufre una conmoción prácticamente, esto se hace tan viral y dicen, pero ¿cómo? Si el señor vivía en la casa, ¿cómo es posible que este señor aparezca como dueño? Entonces yo en una oportunidad que tengo que charlar con ella, le digo, pero ¿cómo es esto si el papá ganó la casa del usucapión? ¿Por qué aparece tu esposo como dueño? Y ella me dice, yo he charlado con el peruano. Entonces en ese momento yo supuse que mi primo le había regalado la casa, pero el tal es que mi papá me decía, no hija, no es así, yo no. No, pero papi, algo ha tenido que pasar aquí, le dije, yo no sé cómo es o es algo falsificado, le dije. Me dijo él, vamos donde un abogado. Fuimos donde tres abogados más o menos y realmente los abogados, tuvimos muy mala suerte con tres abogados. Cuando finalmente llegamos donde el doctor Erick Rollano, que está aquí a mi lado, joven profesional, le cuento toda la historia y empezamos a sacar los documentos. Este documento sale de derechos reales, no nos hemos inventado nosotros. Luego sale, luego mi papá me dice, no, a mí no me han pagado. Entonces le digo, papi, ¿qué es lo que ha pasado? Te han engañado, entonces, entonces con el doctor también seguimos buscando y la encontramos a la notaria. Aquí en la notaria claramente dice que el señor Wally Ceballos le paga alrededor de 35 mil dólares por la casita. Pero le digo, cuando llega esto a las manos de los inquilinos, se entera toda esa calle. Mi papá me dice, yo nunca le he vendido él, ¿de dónde se va a poder comprar esta casa? Me dice, pero papi, mira, ha salido, le digo, está confirmado que tú le has vendido la casa. Está aquí en este documento que hemos sacado y esto es irrefutable. Esto dice aquí que él le ha comprado la casa. Ahora, evidentemente, este señor puede ser, como le diría, tal vez él no tiene la culpa, tal vez le ha ayudado a Giovanna, evidentemente. Yo no tengo nada contra este señor, lo he visto unas dos veces, un señor muy agradable, con una sonrisa muy amplia, los dos muy guapos, muy simpáticos, pero realmente es una trama terrible, es como vivir en una novela, yo le digo sinceramente. Y las autoridades, ellos nunca se han presentado a decir la verdad. Estamos aquí con el doctor en una lucha terrible. Le pregunto, le pregunto esto, permítame, permítame por favor, es cierto, su papá ha desistido, ¿es correcto eso? Evidentemente, mire, ellos se enteran de esta situación y a mi papá, mire, yo tengo un conocido que es muy cercano a ellos, me cuenta que, estos se enteran un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, a mi papá prácticamente lo secuestran, en no sé en cuál de las casas, de su hija o de su actual esposa, y le obligan, le obligan, como él es de 91 años, es como un niñito de 4 años, lo llevan y le hacen firmar un desistimiento, evidentemente. En este momento yo ya estoy como víctima, imagínense, después de haber ido con mi papá, mi papá haber firmado los primeros escritos, y yo me meto en esto porque mi papá estaba delicado, ya no podía caminar. Permítame, señora Consuelo, es correcto, lo que usted me acaba de decir, que su papá tiene 91 años, ¿esa es la edad? 91 años, señor, tiene mi papá. Es un señor que ya tiene Alzheimer, se olvida muchas cosas, y en el momento que se hizo la venta, no había nadie, incluso la notaria ha declarado, y dice ella, sí, yo me acuerdo que hicimos esta venta, pero yo no vi que le entregaron plata. Eso es lo que dice la notaria concretamente. Entonces, mire, en las redes sociales está saliendo... Si tiene Alzheimer, como usted dice, cualquier persona podría manipularlo, es decir, de cualquier lado, uno podría pensar que usted también podría manipularlo. Es decir, si usted me dice, tiene 91 años y Alzheimer, esa es la realidad, cualquier persona lo podría manipular. Evidentemente, pero aquí están los documentos, y estos documentos no mienten. Aquí está que a los tres meses que sale a nombre de mi papá, a los tres meses pasa automática a nombre de Wally Ceballos. Usted tiene una relación con su hermana, con Giovanna, conversan, dialogan con Wally, ¿o no? La verdad es que, mire, si yo le digo, tengo una brecha generacional grande con ellos. Con su hermano mayor tengo una brecha generacional de 15 años. Yo soy la hija del primer matrimonio de mi padre. Con Giovanna es como si fuera una de mis hijas, porque ella debe estar por los 40 años, no sé, aproximadamente, o tal vez menos, pero es realmente la distancia bien grande, ¿no? De que tenemos y nos hemos visto realmente muy poco, hemos charlado muy poco. Y ahora, ¿qué va a hacer? Cuéntale a la gente, ¿usted a qué se dedica? Mire, yo soy una señora de la tercera edad, de 65 años, que yo no puedo mentir en este momento nada, porque tengo mis nietos, ese legado les tengo que dejar de por lo menos decir la verdad. ¿Qué le puedo decir? Estamos en esta situación de injusticia porque ellos son mediáticos, son conocidos, y la gente les cree. ¿Usted a qué se dedica, señora Consuelo? Yo soy maestra jubilada, 40 años que he trabajado en el magisterio. ¿Y qué piensa hacer de aquí en adelante? Porque su papá desistió, ¿qué queda? Mire, en este momento yo quisiera que mi abogado, el doctor Arroyano, la parte jurídica le explique mejor esta parte. Por favor, adelante, adelante. Muy buenas noches. Doctor Erick Lollano, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, agradecerte la invitación a este programa, muy visto, y señalar algunos aspectos legales, pero siempre bajo un marco de objetividad, y sobre todo con documentos. Considero que todo abogado debe sustentarse siempre en documentos, basados en el principio de justicia, que es lo que se debe buscar. Tenemos que indicar, conforme señaló la señora Consuelo Chávez, que es mi cliente, que se ha podido determinar, a través de documentación que se obtuvo por parte nuestra, de una compra-venta. Esta compra-venta se hizo a través de una escritura pública, que es la que está en pantalla, que es la 523-2015, que claramente señala que es un duplicado, una compra-venta de una casa, suscrita por Tito Chávez, Rebollo, vendedor, en favor de Walter José Ceballos Amartí, comprador. Pues bien, ¿qué ocurre con este documento? Contiene la minuta que señala que es una venta por 277 mil bolivianos. Vale decir que esta propiedad se transfiere de inicio con un elemento que es lesión. ¿Por qué lesión? Porque esta propiedad está valorada aproximadamente en 300 mil dólares. Y si hacemos un fraccionamiento de los 277 mil bolivianos, equivalen a 35 mil dólares aproximadamente. Encontramos un elemento extraño que da lugar a presumir que es una venta ficticia. Esta venta podía haberse realizado con testigos de actuación, no tienen testigos de actuación, sin conocimiento de los demás hijos. Y lo principal, se ha hecho con una persona que a esta época, a este año, tenía 88 años de edad, sin tomar en cuenta su senilidad, su estado de conciencia, capacidad de obrar, conocemos en derecho este elemento. Y de un lugar que podamos obtener la información rápida, que evidencia que la propiedad está a nombre del señor Ceballos San Martín, Walter Ceballos San Martín. Indicar que, como abogado de la señora Consuelo Chávez, jamás ha sido mi interés dañar la imagen de nadie. Nunca lo va a hacer. Porque hacemos esta denuncia en noviembre del año pasado. Se observa, se subsana e ingresa en enero de este año. Y obtenemos documentación, en vía preliminar, donde encontramos un reporte de la ASFI, de los diferentes bancos. Banco Visa, BNB, y encontramos de que nunca ha habido un retiro y un depósito en favor del señor Wallace Ceballos, en este caso como vendedor, o del señor Tito Chávez Rebolla. Toda esta información conlleva además a que la notaría de fe pública donde se hizo esta supuesta transferencia señale textualmente en un informe escrito e indique lo siguiente. Indique que en presencia de esta notaría nunca se ha hecho entrega de ningún dinero. Y que además, siendo una persona muy conocida, pudo evidenciar que estaba presente en la transferencia de la señora Giovanna Chávez. ¿Qué ocurre? El Código Penal señala que la conducta que dispone el artículo 3.35, delito de estafa, cuando una persona es inducida mediante regaños, artificios, a la disposición de su patrimonio, donde se beneficia un tercero, esto se denomina estafa. Se ha presentado la denuncia por estafa. Pero ¿por qué presenta a la señora Consolo Chávez esta denuncia por estafa? Porque ella no tiene ningún interés patrimonial. Eso quiero que quede claro. Le molesta a la señora Consolo Chávez este hecho porque su papá, Don Tito Chávez, le dice, bueno, me han dejado de pagar los alquileres. No me están pagando los alquileres. Y la única alegría de una persona de la tercera edad tal vez es decir unos cuantos pesos para su vida. Este elemento nos da a entender, obviamente, que ante la falta de pago de alquileres, el papá les reclame. Y le diga, pero no sé qué ha pasado con mi propiedad. Y obtengamos la documentación que estoy exhibiendo en este momento que evidencia que ha habido una transferencia. Lamentablemente, debemos decir esto, el día que hacemos un requerimiento fiscal para la notaría para que informe sobre esa transferencia, 17 de mayo, dejamos el requerimiento fiscal a la notaría y ese mismo día se apersona el señor Walter Ceballos San Martín con un memorial pidiendo fotocopias, además pidiendo día y hora para declarar el firma. ¿Y qué ocurre? Cuatro días después de que él pide declarar, se presenta un desistimiento. ¿Este desistimiento con qué finalidad? Este proceso obviamente queda en la impunidad. ¿Pero qué ocurre? Permítame, permítame, doctor Rollano, por lo que veo, le va a tomar tiempo la explicación y ya se me acabó el tiempo porque ya estoy encima de las 12 de la noche. Lo convocaremos en otra oportunidad, doctor, para que nos explique con calma y tengamos el tiempo suficiente, por favor. Muchas gracias. Le agradezco también a la señora Consuelo por estar en No Mentiras. Buenas noches. Gracias a ustedes, les agradecemos mucho porque nosotros somos personas que no somos conocidas y bueno, por lo menos hemos dicho algo Gracias por estar aquí en No Mentiras.